No sé tu nombre de pila, tu nombre real. Yo, Pedro. ¿Pedro qué? Pedro Navarro. Pedro Navarro, eh. Lateral derecho de leche, eh. Vamos a aprovechar... Vamos a aprovechar porque... Ojo, eh. ¿Ha buscado Miguel Pedro Navarro en Wikipedia? Ponlo, ponlo. Era un señor del año 1528. Conde de Oliveto, eh. A ver, sácalo. Ojo. Hay tradición mili... Joder. Mira, ahí le estaba pegando al Airsoft, ya. Claro, claro. Había tradición familiar en los Pedro Navarro de siempre, eh. ¿El Conde de qué era? El Conde de Oliveto. Pues por el culo te la meto. ¡Oh! Lo sabía, lo sabía. Esta la sabía. La sabía, eh. Ya lo sé, ya lo sé. Esta te he hecho un favor de amigo porque la sabía. Bueno, has caído igual. He caído por echarte una mano para quedarlo bien, pero...